¡Hola! Pues el día de hoy te voy a enseñar cómo me hice estas bonitas hojas de papel. Este es papel que hice reciclando trabajos viejos de la escuela. El otro día estaba revisando mis cosas y resulta que tengo demasiados trabajos de la escuela. Son trabajos en donde tuve que imprimir información por ambos lados de la hoja y resulta un poco complicado reutilizar este papel para, por ejemplo, la lista del súper o algo así, ya que hay muy poco espacio disponible. Así que se me ocurrió que podía crear hojas nuevas a partir de estos trabajos viejos. Lo que vas a necesitar para este proceso es, obviamente, hojas que necesites reciclar, un recipiente grande con agua. Como por aquí seguíamos en cuarentena, era complicado salir a buscar un marco de madera, que es con lo que generalmente se suele hacer este proceso. Así que mi mamá me dio la fabulosa idea de hacerlo con un aro para bordar. También vas a necesitar un trozo de tela que quepa en tu aro para bordar y que sea una tela medio transparente. Esto va a permitir que el agua pase por ahí de una manera fácil. También vas a necesitar una tela absorbente, trapos viejos, alguna sábana o algo así. En este caso yo quise agregarle flores. Si quieres hojas rectangulares o cuadradas y estás utilizando este método con un aro para bordar, también vas a necesitar una regla o un cuchillo. También asegúrate de tener a la mano un trapito y vas a necesitar una licuadora. Lo primero que yo hice fue poner a remojar por unos momentos mis hojas a reciclar. Las voy a romper en pedazos y las voy a colocar dentro de mi licuadora. Asegúrate de que sean pedazos pequeños para que a tu licuadora no le cueste tanto trabajo molerlo. Utilizando de la misma agua que está en tu tina puedes ayudarte para crear una buena mezcla. Asegúrate de licuarlo las veces que sea necesaria para tratar de minimizar estos trozos de papel que puedan quedar. Una vez que tengas una consistencia agradable, lo que vamos a hacer es verter esta mezcla dentro de nuestra tina con agua. Vamos a revolverla perfectamente bien. ¿Ves? Estos son los grumitos que queremos evitar. De esta manera las hojas van a quedar más finas. Ahora, esto te recuerdo que es de manera opcional, pero lo que yo estoy haciendo es agregar las flores. En este caso estoy deshaciendo las flores con los pétalos y estoy agregándolos a mi mezcla. Estoy agregando unos pétalos de hortensia, pétalos de geranio y unos pocos tréboles que tenía por ahí. Vamos a comenzar con el proceso de la creación de hojas. Lo que estoy haciendo es colocar dentro de mi aro para bordar la tira de tela. Asegúrate de tensarla lo más posible. Algo que me hubiese gustado hacer es recortar todos esos excesos de tela, ya que me estorbaron un poco en el proceso. Asegúrate de tener tu trapo o tela absorbente cerca de ti. Lo que estoy haciendo ahora es remover la mezcla antes de comenzar. Es importante que hagas esto siempre que vayas a hacer una hoja nueva, ya que la mezcla tiende a asentarse y los pétalos también tienden a quedarse en un solo sitio. Lo que estoy haciendo es removiendo con mi mano y sumergir mi aro de bordar. En un solo movimiento lo estoy sacando. Puedes moverlo hacia los lados para que la mezcla impregne toda nuestra tela. Y listo. Si hiciéramos esto con un marco, nos quedaría la forma de una hoja. Sin embargo, yo no quería hojas circulares, así que lo que estoy haciendo es tomar mi cuchillo y delimitar mi hoja. Las hojas no me van a quedar perfectas en un primer momento, pero estoy tratando de hacerlo de la manera más cuidadosa posible para que las hojas queden más o menos simétricas. Nuestro siguiente paso es voltear nuestro aro para bordar para que la hoja haga contacto con nuestra tela. También asegúrate de tener a la mano un trapito para que puedas absorber el exceso de agua mientras presionas la hoja. Esto nos va a ayudar a que la hoja se pegue en nuestra tela absorbente. Una vez listo, despega con mucho cuidado el aro para bordar y de esta manera ya tienes una hoja. Este es el proceso básico, así que asegúrate de repetirlo las veces que puedas. Conforme vayas avanzando, la mezcla se va haciendo un poco menos densa, así que lo más probable es que las últimas hojas te queden más delgadas. Pero asegúrate de hacer los mismos movimientos cuando saques el aro para que las hojas tengan en la medida de lo posible un grosor similar. A pesar de que estas eran las primeras y que resultan ser las más gruesas, algunas se me tendían a romper de las orillas. Sin embargo, pues trata de hacerlo con cuidado para evitar esto. Básicamente esto es lo que estoy haciendo por mucho, mucho, mucho. Lo que estoy haciendo es remover la mezcla, sumergir mi aro, sacarlo, delimitar mi hoja y pasarla a mi tela absorbente. De esta manera me salieron unas 30 hojas. Aquí quiero agregar algo importante. Una vez que la mezcla ya no sea lo suficientemente densa para que tú crees una hoja con un buen grosor, no se te ocurra tirar el agua directamente a la coladera, ya que aunque tú no lo notes, todavía hay partículas de papel que están flotando por ahí. Si vas a deshacerte del agua porque ya no quieres más hojas, te recomiendo que lo hagas primero con un colador. Vas a ver cómo todavía hay demasiado papel que puede ser utilizado. Si puedes notar, ahí hay una hoja que se ve como enorme. Esta la hice de forma circular y esta tiene un grosor casi de medio centímetro y esto lo hice con el residuo que quedó una vez que me deshice del agua. Y eso que yo ya no podía agarrarlas con mi aro para bordar, este sí fue súper súper artesanal. En fin, antes de poner la hoja boca abajo, te recomiendo que acomodes los pétalos de las flores si es que los estás utilizando hasta que tengan una distribución que te guste. Dependiendo de la fuerza del sol y del grosor de tus hojas, van a estar listos en determinada cantidad de horas. Yo tuve mal tino y el día que las hice comenzó a llover, así que las tuve que dejar toda la noche en mi recámara. A la mañana siguiente las saqué unas horitas al sol y estuvieron listas. ¿Cómo vas a saber que están listas? Porque vuelven a tener ese color blanco de las hojas. Lo que estoy haciendo a continuación es prensarlas ya que tienen una forma un poco irregular. Así que las estoy colocando entre las hojas de un libro gordo por unas horas para que queden lo más planitas posibles. Como pudiste notar, yo no tenía un marco rectangular o cuadrado que me ayudara a tener bordes perfectos. Así que lo que hice una vez que mis hojas estuvieron listas, fue recortar con tijeras el borde de todas las hojas para que estuvieran lo más parejo posibles. Un tip que te puedo dar es que puedes agregar unas gotas de perfume a tu mezcla o puedes rociarlas con perfume una vez que estén listas. Como estas son hojas un poco más gordas, son similares a las que se usan cuando pintas con acuarelas. Van a absorber el aroma y se va a quedar ahí mucho tiempo. No lo sé, les da un toque especial. Básicamente ya lo tienes. Por su grosor, estas son hojas ideales para pintar con acuarelas. También para utilizar plumas fuente ya que absorben perfectamente la tinta. El único residuo que tienen, de que tuvieron tareas viejas, es que apenas si se les ven unos puntitos negros si los miras con mucho detalle. Básicamente ya lo tienes. Este es un proyecto que me encantó y te puede ayudar perfectamente a conseguir hojas nuevas y más especiales que vas a poder hacer de las hojas viejas que hay en tu casa. De esta manera no tenemos que comprar hojas nuevas y no tenemos que tirar todo ese papel que realmente todavía tiene una vida útil. En fin, hasta aquí el pequeño video de hoy. Espero que este pequeño video te haya gustado. De ser así, por favor regálame una manita arriba. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la caja de comentarios allá abajo. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Bye.